Buenos días Rafael, estamos en el aniversario de José Juan Lins que cumple 80 años y los cumple subidos a una moto y tú eres parte o el responsable principal de que esto se haga, ¿cómo surgió la idea? La idea que me preguntó él en cierta ocasión en el bar Parada donde estuvimos ahí, me preguntó que cómo podríamos averiguar quién era el motero mayor de Canarias, y todavía le dije que consultándolo contigo que si tú no lo encontrabas a nosotros no era imposible, y fue cuando te mandé el correo y ahí surgió todo. La verdad que la cosa empezó como una idea así digamos entre amigos y ha acabado convirtiéndose en un evento motociclista de bastante importancia en las islas porque han venido motoristas de muchas islas. La verdad que sí, además él se lo merece, yo lo más contento de ustedes por cómo está él, lo está disfrutando y lo merece. Bueno Rafael y tú perteneces a un grupo motero que se llaman los Nubes Negras, ¿por qué se llaman los Nubes Negras? Porque tenía mucha miedo al agua y los compañeros de cachondeo, yo siempre cada vez que salgo estoy pendiente del tiempo, como decía, aquella nube está algo negra, no lloverá y de ahí salió la Nube Negra. Muy bien, ¿y qué nos espera todavía en esta jornada? Pues ahora vamos a descansar un poquito aquí, regresamos a la sede para entregarle una placa y otras cosas que hay por ahí pendientes y a partir de ahí vamos a comer a la galga y luego regresaremos otra vez al cubo, al que quiera tomar café o eso por la tarde y pasar un ratito allí. Muy bien, pues nada, felicidades por esta iniciativa. Gracias a ti. Buenas tardes Rosa, hoy hemos vivido una emotiva jornada motera aquí en la isla de La Palma, en homenaje al motorista más veterano de nuestras islas y la asociación de moteros palmeros, una de las asociaciones más veteranas de las islas, pues ha tenido un papel muy protagonista en el día. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues como ya ustedes mismos han podido ver, pues esta mañana empezamos desde muy temprano, desde las nueve ya estamos por aquí para un poco enseñar el club a la gente que nos ha venido, tanto ustedes que han venido de fuera como al resto del Club Nube Negra que no había estado por aquí y los familiares de Don José Juan. Y bueno, ya nosotros estamos tan acostumbrados a realizar todo tipo de eventos que la verdad que no ha sido como muy cansado, todo lo contrario, ha sido todo un placer el poder enseñar esta casa que tenemos aquí, que es la casa de todos. Y además muy acertado hacerlo el día de Canarias, ¿no? La idea de hacerlo el día de Canarias, pues no me voy a poner la medalla yo, pero salió de mí, porque creo que también la casa se prestaba a poder un poco decorar con lo que hemos decorado para el evento. Muy bien. Y la Asociación de Moteros Palmeros, con larga tradición, sigue haciendo montones de actividades para sus socios, tiene un abanico de eventos que realiza todos los años, ¿sigue en el ánimo de vuestra asociación seguir con ese tipo de actividades para socios y visitantes que vienen de otras islas? Pues sí, la verdad que aunque este año también nos influya la economía, como en cualquier otro tipo de actos o de eventos, pues siempre tratamos de hacer cosas, porque ya que encima tenemos una sede donde reunirnos y donde hacer cualquier tipo de eventos, pues también tenemos que darle un uso. Yo creo que somos unos privilegiados, desde luego. Y este año incluso hemos hecho, que eso no lo habíamos hecho nunca, el programar el verano con actividades, los domingos, ya tenemos viajes incluso este año programados, aunque las perrillas flojas no están para mucho, pero aunque sean pequeños viajes, y la gente, pues la verdad que está contenta. No asisten todos los que quisiésemos, pero bueno. Y una peculiaridad que tiene este club es que tiene como presidente, presidenta, una mujer, pocos hay. Y además, pues te toca cuando asisten otros clubes, pues estar con presidentes masculinos, que digamos que es poco habitual tu papel. Pues yo la verdad que estoy súper encantada. En principio lo vi un poco cuesta arriba cuando me lo propusieron, porque pensaba que este mundo era como más machista de lo que he podido ver. Y la verdad que me ha llevado sorpresas, pero enormes. Hoy mismo había un señor aquí, en el evento, que es de Las Palmas, que vamos, que no es ni familia del señor que se estaba homenajeando, y estaba llorando como un niño chico, lo que me demuestra que hay sentimientos. O sea que para mí todo un orgullo, todo un placer. Los comentarios que nos llegan a Canarias en moto sobre la asociación de moteros palmeros siempre es la misma. La conclusión es la misma, que la asociación de moteros palmeros, más que una asociación, es una familia. Bueno, nosotros, Fernando, la verdad que tratamos de ser un grupo de amigos. A veces más extenso, a veces menos extenso, porque eso a veces pues somos más los que estamos, a veces somos menos, pero siempre tratamos que haya pues el compañerismo mejor posible para que esto pues pueda salir adelante. Pues nada, y este año se han pegado un curro aquí que han modificado prácticamente toda la sede, han quitado un falso techo que había y ha ganado una barbaridad. Tú lo has dicho. Hemos trabajado poco, pero la verdad que los que hemos trabajado, hemos trabajado con ganas y tú ves que ha merecido la pena lo que se ha hecho. Muy bien, pues seguir adelante y siempre en esta línea de trabajar por el motociclismo, como hacemos todos, ¿no? Gracias a ustedes. Y la verdad que nosotros, la Junta Directiva este año, que nos tocó pues volver a hacer el cambio de la Junta Directiva, ya nosotros llevamos cinco años con este que estamos empezando, algunos no estábamos por la labor, pero viendo lo que vemos en el club, tampoco vemos mucha gente más que valga para hacer lo que nosotros hemos hecho. Entonces, lo que hemos hecho durante cuatro años, pues tampoco nos gustaría ahora cómo ver lo que se nos echa abajo. Por eso tenemos también un poquito de más ganas aún de seguir con esto. Pues nada, felicidades por todo y que podamos seguir celebrando que haya muchos motoristas de Canarias que cumplan 80 años montados en moto. Ojalá, ojalá. Y que lo veamos. Muchas gracias, buenas tardes. Venga, Fernando, gracias.